Shalom. La Torah dice en los diez mandamientos que hay que consagrar el séptimo día al igual que el Creador lo consagró al finalizar su obra creativa. La cuestión es, ¿cómo lo consagramos? En primer lugar, proclamando que es un día santo. Durante la oración nocturna, el abril del viernes por la noche, cuando empieza el Shabbat, alabamos dentro de la Amidah, alabamos al Creador diciendo, bendito sea Señor que consagra el Shabbat. Y esto ya es la consagración del Shabbat, el Kiddush. Luego, al llegar a casa y antes de comenzar la cena festiva de Shabbat, repetimos esta misma alabanza con un pequeño cambio, con un vaso de vino en la mano. Y este es el Kiddush de la noche, que significa, como ya hemos dicho, consagración. Por cierto, que si alguien, por el motivo que sea, no pudo hacer el Kiddush por la noche al comenzar el Shabbat, tendrá que hacerlo en el momento que pueda a la mañana siguiente. Porque normalmente cuando regresamos de la sinagoga en Shabbat por la mañana, volvemos a hacer un Kiddush. Pero no es un verdadero Kiddush, porque no se menciona en él que sea un día sagrado, sino que es como un brindis que hacemos antes de empezar de comer, para darle solemnidad a la comida, mencionando algunos versículos que hablan del Shabbat. Pero como digo, en caso de olvidarse de haber hecho el Kiddush por la noche, o al no poder llevarlo a cabo por el motivo que sea, tendremos que hacer el Kiddush nocturno por la mañana. A continuación, en los próximos vídeos, hablaremos, si Dios quiere, del modo correcto de hacer este Kiddush de la noche. Shalom, shalom.